Música El cuadro lo jalo Y viene con todo, se evacúa Música 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 ¡Vamos! ¡Viene el remate, entró para Benigol! ¡GO! ¡Viene que el pase, qué puto! Esa es la pelota para hoy es Podría haber sido buena Va picando Atención, se va a escapar El corte Pelota por el aire Hendry Pades Encierro por Terio por ahora 0 a 0 Buena la meta El topador En toda América y el resto del mundo Ahí está Hendry Hendry en la maniobra Hendry dispado por la retriba del travesaño Y bien Troya Bien porque hemos estado dando Su primer partido Se pone desde el fondo A Navajal para que juegue Intente con Paz que tiene la cancha de Freyter Ahora va cediendo Otra vez retería Maro, maro, bolazo ¡Golazo! Independiente del Valle esta vez Hendry Pades Profundo El pase de Hendry Pades Fantástico Ardiente del Valle Hendry Pades Ahí va el talento Buena recuperación de Zapata Rubio De Guita Pades Al ataque de Hendry 16-year-old Left foot fully favoured You can see he's always going to cut inside 66 minutes in Oh, what a lovely bit of play Con Kendry Pades Revitabilis Para Kendry Se exige de Kendry Kendry Y va Y Kendry Olre El pa Y es un tema Pase Bueno Para Kendry Pades Aguantando la marca Kendry Así viene Kendry John Rolo De Capitán Pelleranos Ya le doy el dato antes Cowley Sit in top spots Off-coach Que más le rematan Con 85 Imagínense la distancia Acá está Pades Pades Que levanta el centro Qué buena pelota Perfecto El cabezazo El cabezazo abajo Desarticulado Desviado Al hit de Ecuador En 21 minutos La sesión pería Para Reyes Que la perdió Acosta Se quiso Sobre aquí va Kendry Pades Entra con todo Sigue Kendry Pades Y desde atrás Está Kendry Pades A la Mete Filtra el pase Para Kendry Pades Lateraliza Entra con Kendry Se viene Kendry Atención Busquen Pades La baja para Kendry Pades Coloca Escucha Fuera del Atención Va a ir En 15 minutos Tiro libre Se presenta más Tiro libre El balón que viene al despliegue a la proyección de San Tomás Kendry